qué es lo que gente cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo donde por fin luego de haber pasado un mes que me registré en netwoods y dos semanas aproximadamente de haber subido un vídeo donde explico mi proyecto acerca de netwoods por fin hoy doy inicio a mi proyecto de netwoods tan esperado si quieres más información te dejaré en la descripción un link donde hablo un poco más de este proyecto y bueno sin más que decir quédate que comenzamos bueno el 16 de mayo del 2018 terminó mi primer mes en netwoods el primer mes del proyecto y como podemos ver en pantalla hizo un total de un dólar con 41 centavos el primer mes con seis referidos cabe destacar que hizo una compra de tres referidos la primera semana y luego de una semana y dos días aproximadamente hizo otra compra de tres referidos adicional haciendo un total de seis referidos el cual tres de ellos los extendido por 240 días según la estrategia planteada como pueden ver en pantalla tengo hasta referidos que tienen seis días sin clips si tuviese que clasificar este mes le daré un 5 de 10 y yo te preguntas 5 10 porque porque hasta los momentos los referidos no los veo tan rentable que digamos obviamente una persona sin referidos no llega ni a la mitad de lo que yo llegué en un mes tampoco creo que llegue a los 50 centavos solamente si tiene mucha suerte y en estos momentos estoy un poco de acuerdo con las personas que dicen que los referidos son bots aunque por otra parte no estoy de acuerdo por lo que veo ellos dan clips cuando les da la gana y cuando ya falta poco para que newwoods los recicle tan clips por unos días y ya aunque ya veremos dentro de poco si esta opinión cambia o no adicionalmente en ningún momento la media de los referidos superó o alcanzó a los 2000 ya que no eran muy activos que digamos sin más que decir espero que el próximo mes venga más fuerte resumen invertí cinco dólares alquilé tres referidos en la primera semana alquilé tres referidos la segunda semana y media haciendo un total de seis referidos el primer mes se gastó en este primer mes un total de cuatro dólares con 66 centavos de los cinco dólares de la inversión extendí por 240 días los referidos de la primera semana según la estrategia planteada y se obtuvo un total de un dólar con 41 centavos el primer mes si tienes alguna sugerencia para que le pueda añadir información a vídeos futuros no olvides comentarla que yo la voy a tomar en cuenta si te gustó este vídeo no olvides suscribirte darle like y compartirlo que me ayudaría muchísimo y bueno amigos esto fue todo espero que te haya gustado hasta la próxima adiós y